Esta es la famosa torta de manzana que se derrite en la boca. Voy a comenzar a cortar aquí dos manzanas en pedacitos. La corto así para que quede solo el centro. Tengo aquí un pedazo. Y lo voy a cortar en pequeños cubos, ¿bien? Las dos manzanas. Bien, amigos, ya las corté, las dos manzanas. Y les voy a poner encima un poco de jugo de limón. Bien, mientras vamos a preparar la masa y así no se oxida, ¿sí? La dejamos aquí y vamos a preparar la masa, ¿sí? Le voy a agregar dos huevos. No, tres huevos. Son tres huevos enteros. Bien. Agregaré una taza de azúcar. Tres cucharadas de mantequilla derretida. Y vamos a batir esto que ya agregamos, ¿sí? Mantequilla, huevo y azúcar. Mezclamos bien para que quede mejor para batir la masa, ¿sí? Bueno, aquí ya bati bien los huevos con azúcar y mantequilla. Y ahora vamos a agregar una taza de leche, ¿ven? Y vamos a agregar 300 gramos de harina de trigo, ¿ven? Tamizamos bien esta harina. Y miren, es una masa súper fácil y súper rápida. Le pondré el polvo de hornear, es una cucharada sopera. Y voy a mezclar bien, hasta que la masa quede bien lisita, ¿sí? Bueno, amigos, miren. Este es el punto de la masa. Quedó así. Y ahora vamos a tomar estas manzanas que cortamos. Y las pondremos aquí en la masa. Voy a poner todas las manzanas. Tomamos la espátula y vamos a mezclar aquí de este modo. Bien, amigos, ya está mezclado. Tiene las manzanas, ¿ven? Ahora vamos a tomar esta masa y la vamos a poner aquí en este molde que está engrasado y enharinado. Y vamos a colocar toda la masa. Aquí estoy usando este molde, pero si tú quisieras hacerlo en uno redondo o en un refractario, también puedes. Y aquí esparcimos bien y ahora llevamos al horno a 180 grados por 35 minutos. Bien, la torta de manzana ya se cocinó. También la desmoldamos. Ahora vamos a cortar un trozo de esta delicia para que vean cómo queda por dentro. Es una maravilla, ¿sí? Aquí si tuvieses azúcar impalpable, le podrías agregar para que quedara maravillosa.